No lo voy a apelar. ¿Qué te parece esta iniciativa? Excelente. El apoyar a nuestros hermanos que vengan es lo mejor que podemos hacer. Aunque sea un poquitín, pero es de verdad, nos da una pequeña satisfacción. Y poder multiplicarnos, porque somos pocos para lo que se viene. Todo un país. Yo les digo a quien pudiera verme por este medio, que lo bonito que se siente ayudar, que no se lo pierda. Ser solidario con nuestros hermanos que nos necesitan. Ellos se sienten bien recibiendo la manzana, pero lo que siente el que da la manzana no tiene precio. No tiene comparación con nada. Uno poder dar un auxilio con una agüita. Demuestras que amas Venezuela haciéndolo. Y les invitamos a todos que se sumen. Con un granito de arena. Un poquito y otro poquito y varios poquitos son una gran ayuda. Y nuestros hermanos no vienen exigiendo nada. Y la verdad que nos necesitan y tenemos que dar la cara. Y no hay orgullo, y no hay pena, y no hay nada. No, no hay pena, aquí no hay nada. Aquí lo que hay, lo que tiene que privar es la solidaridad. Por encima de todo. Satisfacción, satisfacción es lo que sentimos de ayudar a nuestros paisanos. De verdad. Y bueno, fortaleza, fortaleza y muchas aportaciones que nos va a darles un poquito de ayuda. Ay, qué bello. Mira, gorditos pelión. Bueno, te me vas a hacer, pero este es el gordito más pelión del grupo. Deña colabora porque el desastre es completo y Venezuela es una sola. Tenemos que identificarnos y saber que somos uno solo. Hay problemas, hay diferencias, sí. Pero ahorita estamos en un desastre. Necesitamos la ayuda de cada uno de nosotros. Ayúdenme y no tengan pena. Gracias. A ver qué dice aquí nuestra amiga Daisy. Bueno, ya tenemos varios días en esto. Y estamos muy contentos porque de verdad que él se siente más alegre el que da. Y el que recibe. El de Adora Alegre. El de Adora Alegre. Y realmente necesitamos más ayuda. Necesitamos apoyo de todas estas personas que realmente quieran colaborar. Aunque sea con cualquier cosa porque juntos hacemos más. Entonces acá tenemos un grupo bien trabajador que, como ustedes pueden observar, ya se nos acabó todo. Y tuvimos que salir corriendo a comprar frutas, agua, para poder recibir a la gente, aunque sea con algo, no con las manos vacías. Así que le pedimos tu apoyo. Súmate a esta labor. No todos hacemos más. ¿Qué opináis vos de esto, ah? Que es una muy buena iniciativa. Soy ecuatoriana y con apoyo mucho a las personas venezolanas que están llegando. Y me estoy recién sumando a este movimiento, pero vamos bien. Vamos bien. Hay que organizarnos mejor y ya. Vos no te me vas a salvar, Pagárito. Aquí está Ramiro, ¿ves? Ecuatoriano, pero tiene un corazón grande para Venezuela. Mírenos, Ramiro, nuestro amigo. ¿Qué dices vos? Servidor de ustedes. Mira, Maite, yo me siento muy orgulloso de poder estar aquí junto a ustedes. De verdad que estoy en el alma. Tarde, reciba poco que tengamos. Eso nos motiva para seguir haciendo esto día a día. Estamos comprometidos con ustedes. Por manera que les hacemos la cordial invitación. Contájense con esto. Esto es vida. Esto es amor, mis queridos amigos. Lo pueden hacer de diferente forma en especie. Pueden traer frutas, agua. Repito, no es preciso que nos den dinero. Y por último, vente tú, trae lo que tú quieras regalar. Vente, contáñate ya. Ya no esperes más. Aquí tiene la iglesia plena. Aquí hay una gente maravillosa. Gente de un corazón gigante que le está dando todo. Está poniendo su bolsillo, está poniendo su tiempo. ¿Por qué? Porque el hermano venezolano así lo necesita. Él nos está llamando. Es una tragedia. ¿Sabías que esto es más que tragedia? Que esto es crimen lo que está pasando con el hermano pueblo venezolano? Debes de saberlo. ¿Qué puedes hacer tú? Mucho. Vente. Ya te estamos esperando. Ya no dudes. Cualquier día a partir de las 7 de la noche. Vente, vente, pero ya. Ok, te esperamos. Todas estas personas que están aquí son venezolanas, hay ecuatorianos, la iglesia. Todas estas personas van a Perú. Al sur. Todas estas personas van a Perú. Todas estas personas van a la pleja que selecta. Todas estas personas van a que aceptar todos los hanci cameras. Todas estas personas van a la part, highlight Todas estas personas van a deber你是 Ahledgaud. Todas estas personas van a llevar a su york Nevertheless,